Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Amparo! ¡Amparo! ¡Se publica hasta el caja hombre! ¡Gracias! que como me de por saltarme voy a ver una hostia tu corazón el más amado como el calor que me recuerda a un módico creo que me ayudo si no veo tu corazón mi carco cae de caballo con botas primas en el culo que estás de mono de machano mi corazón ha corajado como un tallo aún necesitas saber como hacer por el salón cuando se bajan los cantones tu corazón que lo perdí en un mes de mayo se lo encontró en un lugar donde se mojan con luces rojas que por hacer que por quedarme tan parado y los dos juntos por tener nuestra cabeza en otro lado que por hablar que por quedarme tan callado tú por robarme esa canción que yo también no he dado tu corazón sé que sabrás donde lo pones pero tienes que entender que por el cocer me torre me estás tocando los cojones mi corazón como una lata de cerveza que te la debes a tirar de una pata más intensa que me desdicias la cabeza y el rumbo al fuego lento no se calientan mis huesos porque al infierno es donde se costen tus besos cansado de buscar un trocito de piedra un trocito de piedra y a la zona salto la luz de la luz de la esquina y a la gran competencia donde está el complejo que te debo en una pata cita que nunca llevo el corazón en mi mar pues si te lo pica me salgo de tu casa destruido comprar la féna no puedo recordar mi casa de mi maipollas salte por la vena avecando la lilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!